¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Primero que todo, les quiero pedir disculpas por el ruido que se puede llegar a escuchar, porque es que el ventilador de mi computador suena demasiado fuerte, entonces estoy tratando de secarme lo más posible el micrófono para que no se escuche tanto ese ruido. Entonces, por favor, perdónenme por el audio. Bueno, el día de hoy vengo con un video bastante chistoso, como ustedes saben, bueno, las personitas que me siguen en Instagram vieron una encuesta que yo realicé que decía ¿Qué ha sido lo más tonto que has hecho como modelo webcam has al día de hoy? Y yo abro esta pregunta con una confesión que, bueno, ya realicé, pero pues para los que no sepan la voy a repetir. Resulta y pasa que hace poquito un usuario me pagó un show por PayPal y yo por lo general ese tipo de shows los hago en Skype, no hay problema. Entonces yo mientras estaba verificando que me haya llegado el dinero a PayPal, alguien más me escribió por Skype y yo no me di cuenta, realmente no me di cuenta. Entonces cuando verifiqué que sí, en efecto, el pago había sido realizado, dije como bueno, vamos a hacer el show. Entonces fui y llamé al último que me había escrito, no al chico que me había pagado, sino al último que me escribió y yo como bueno, no me había dado cuenta. Entonces llamé al chico, era un show de 20 minutos, en donde, bueno, saludé al chico, le hablé súper bien, él súper querido, me trató súper bien. Después comencé el show, eso hice y deshice, terminé súper sudada. Yo veía que durante el show el chico estaba como medio confundido, pero igual seguía, o sea, súper feliz el man. El caso fue que cuando fue a terminar el show, yo bueno, oye, muchísimas gracias por tu tiempo, etc, etc. Y él, no, eres hermosa, perfecta, divina, me encantaste, hermosa, espero volver a verte, mama, mama. Y yo, cuando colgué la llamada, me di cuenta en la bandeja de mensajes, la mano de mensajes del chico que se me había apagado por el show, diciendo, hola, oye, oye, ¿dónde estás? Oye, ¿por qué no me contestas? Oye, llámame, oye, ¿me vas a llamar? ¿Sí o no? ¿Te llegó el pago o no? ¿Dime algo? Y yo fue, pum, ¿a quién carajos llamé? Entonces, claro, me di cuenta que había llamado al que no había apagado. Y yo, ay, Dios santo. Entonces me tocó volver a llamar al, no al anterior, ¿no? Sino al chico que me había apagado y contarle todo lo que había pasado. Bueno, en fin, le dio risa, hice el show. Obviamente no lo di igual que con el otro chico, porque yo ya estaba mamada, paro, o sea, 20 minutos en donde hice y decí, estaba cansada. Pero igual me hice amigo del chico, entonces no hay problema. Y cuando terminé el show, pues fui y le dije al muchacho que no había realizado el pago por el show gratuito. Como, oye, mira, te voy a contar mi situación, a ver si me entiendes. Y él como, ay, súper querido. Ay, sí, no, tranquila, yo te entiendo, bla, bla, bla. Hasta el día de hoy no me he apagado nada. Entonces, David, si estás viendo este video, por favor, págame. Págame. No, mentiras, no creo que vea este video. Igualmente no creo que entienda español. So, David, if you are watching this video, please pay me. Please. Mentiras, no creo que me va a pagar, maldito. En fin, comencemos con las confesiones. ¿Estás a perder a tu mamá? No. ¿No? Oh, no te llores, no te llores. Pintarme la nuca en vez de la cuca. Bueno, esta confesión me la hizo una chica con la cual tengo una muy buena relación. Eh, de amistad, ¿no? Y realmente lo que ella me contó fue que básicamente el usuario le gustaba que se pintara los labios de abajo con un labial rojo. Porque eso era algo que a él le encantaba y le excitaba. El caso fue que esta vez ella malinterpretó el mensaje, no lo entendió bien. Y entendió fue nuca en vez de, sí, la otra palabra. Y terminó pintándose la nuca. Y al final el man estaba como, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te estás pintando? Dije, cuca, no nuca. Bueno, en fin. Me llevó al privado y al final me activó Cam2Cam. Para los que no sepan qué es Cam2Cam, es cuando un usuario paga para que tú veas la cámara de él y puedan interactuar de mejor manera. Y empezó a llorar porque la esposa le pidió el divorcio. Uy, parce, terrible. Pobrecito, pobrecito. Pobrecito, en serio. Me quedé encerrado en el baño. No entiendo cómo carajos. Y quisiste en todo ese tiempo mientras estabas encerrado en el baño. No entiendo, o sea, pues yo hubiera aprovechado, ¿no? Y como que hago de una vez videos y contenido para poder vender en el only, en el only, en el only pants. O en otras plataformas. Se me cayeron las tablas de la cama. Uy, pero ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo un show de tacones y pues me caí como cuatro veces y el man solo se reía. Viene que pasa algo muy chistoso. Resulta y pasa que yo tengo unos tacones pues más o menos alticos, ¿no? Yo no soy de esas personas que les gusta andar en tacones. Por lo general, soy más de tenis o de botines. Pero hay usuarios que les gustan mucho los tacones. Entonces me compré unos tacones de Minnie Mouse. De esos que tienen una plataforma gruesota. Así, toda exagerada. Y siempre que me piden caminar en tacones me siento como Bambi. O sea, camino horrible, horrible, horrible. A mí me toca tenerme de las paredes para poder caminar bien. Entonces trato como de enfocar la cámara hacia las piernas para que no se vea que en la parte de acá arriba estoy tratando de luchar por no caerme. Hacer esto con mi mano y fingir que era el ano de Luzer y que metía mi nariz. ¿Qué? ¿Qué? ¿Mi nariz? Ok, ya entendí. ¿Quién se atreve a llamarme así? Ah, Homero, sigues aquí, eh. Vaya que eres lento. Dijo algo malo. ¿Qué fue? ¿Qué porquería, marica? Me picó una abeja, casi tumbó el PC, salté y grité y ellos solamente decían LOL. Y yo sentía morir. ¿Qué hacía una abeja en tu cuarto? Oye, qué salada, en serio, qué salada. O sea, uno puede tener pulgas, zanjudos, moscos, pero abejas. Hasta garrafas, no mentiras. Ay, no, qué salada. En un show, Anuel estaba fingiendo, se veía real cuando, pum, se desdobla ese dildo y que violaba. Uy, fue el fuche. Uy, no, parce, qué dolor. Y sin vaselina. Ay, no, terrible. Me caí de la cama mientras me ponía en cuatro. Marica, yo les voy a contar una cosa. Resulta y pasa que cuando yo estaba trabajando en el estudio, bueno, eso fue hace muchos años, esto, este estudio tenía unas base de camas súper chiquitas y eran cubículos, muy, muy chiquitos. El caso fue que un usuario me dijo a mí como, eh, ¿puedes hacer twerk? Y yo como en ese espacio súper limitado, yo, eh, sí, será encima de la cama. Entonces yo me puse en cuatro y me puse a mover las nalgas así. El caso fue que yo hice tan duro que se movió el lado de esa cama y me alcancé a caer, o sea, de cara. Y me atoré en el hueco, o sea, no podía ni siquiera pararme. Imagínense que como con las piernitas así. Y yo, ay, no, qué horror. Y no me podía parar y no me podía parar. Entonces mi jefa fue porque pues me estaba monitoreando, toteada en la risa, fue como, ¿qué pasó? Y en vez de ella desconectarme antes de hacer ese ojo, fue como a jalarme las piernas para poder pararme. Y yo, no, no. En caso de que me paré, el usuario seguía ahí mirando. Y yo como, eh, bueno, esto fue todo, amigos. Pues, ah, fue un gusto conocerte, va a borrar la cuenta. No, terrible, terrible. Yo lo bloqueé porque me dio pena que volviera, marita. Si me estás viendo, es leer atrás ya. Hasta me acuerdo del ding-ding. Se me escapó un pedo que dio vergüenza. ¡Uy, no! Y sonó muy duro. Porque si fue un silencioso, pues va y venga. No, mentiras. Parce, se me quedó el dildo fuera del room y cuando me lo lanzaron, se vio en la cama. O sea, como carajo, se lo lanzaron y pa, en la cabeza directamente como un unicornio. Estaba en un show con Mimi Chico y me estaba haciendo un 69 y se tragó la bolita de mi piercing. Uy, pero tiene una lengua muy hábil como para zafar la bolita. O sea. Esta historia es re fuerte, marica. Una vez me hice a Noel y el usuario quería que se desapareciera el toy y lo hice y luego empezó mi pesadilla. No me pude sacar el toy con mis manos, hasta mi jefa me metió las manos y nada, me tocó ir al hospital. Y era un estudio de miércoles, el cual no dejaba subir el privado a más de seis tokens. ¡Uy, re poquito! Y yo creo que esto es un error muy grande de los estudios, o sea, no de todos, de algunos. O sea, ¿por qué tan barato? O sea, estaban mal acostumbrando a los usuarios. En fin. Hice como doscientos tokens en ese privado. Uy, no es ni miércoles. Y llegué al hospital a decir que tenía un toy en mi cuy y ellos buscando un doctor con mano pequeña. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y te llega con una mano menos. ¡Ah! No, mentira, no. Primero vino un doctor con mano grande. Ven. Metió su mano hasta la muñeca. ¡Uy, no! Luego vino otro doctor con mano más pequeña. Metió su mano y parte del brazo. ¿Hasta dónde se fue esa miércoles? Y luego de tres horas salió el toy. ¡Uy, pero te salvaste de una cirugía, parce! Luego, botando sangre de dos días y un mes incapacitada y que no controlaba mi pop, salía así solito. ¡Uy, no! No, parce, terrible. Pobrecita. ¡Qué sufrimiento, parce! Y por doscientos tokens no se justifica, en serio. No se justifica. Bueno, muchísimas gracias a todas por sus confesiones. Realmente me reí mucho con esto. Y espero que quede como anécdota o como experiencia de no hacer cosas en contra de nuestra voluntad por dinero. Bueno, chicas, recuerden que uno no tiene por qué darle el gusto a los usuarios de algo que no estamos como del todo de acuerdo, ¿no? Primero están nuestros valores como personas antes que el dinero. Igualmente, pues yo entiendo que hay muchas que están pasando por necesidad y a lo mejor lo hacen por eso, pero pensemos un poquito en qué puede llegar a pasar más adelante para no tener que enfrentarnos a este tipo de situaciones como las de ir a un hospital. Y pues, afortunadamente estas chicas no tuvieron que recurrir a una cirugía, pero no sé cuántas chicas sí la han tenido que hacer, entonces, por favor. Igualmente, muchas gracias por las confesiones y nada, me reí mucho. Nos vemos en un próximo video. Un beso, un abrazo. Perdón por el ruido, en serio. Un abrazo.